Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República, cumplió actividades en Italia con el fin de promover proyectos para el agro, salud y educación. El segundo mandatario se reunió con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Cudonju, para fortalecer el progreso del sector agropecuario del país. Sonnenholzner destacó que una de las prioridades es que la ruralidad ya no sea sinónimo de pobreza, por lo que dijo que la cooperación para la estrategia nacional es importante para garantizar las iniciativas que impulsan el crecimiento de las actividades del campo.